Mi nombre es Hildardo Jafe, vengo a hablarles de huevo del chiquire, es una tradición que nosotros teníamos desde la infancia con mis hermanos, que eran hartos, entonces unos hacíanos de perros y otros de chiquire, entonces el chiquire le encamaba a la orilla del río, como naturalmente los chiquire habitan a la orilla del río, entonces nosotros de ahí inventamos huevo y entonces lo convertimos en realidad con mis hermanos, y esta es una vivencia bonita que todavía recordamos, y también es para enseñarles a nuestros hijos lo que nosotros vivíamos antes, una tradición muy auténtica de acá de la costa de Iguachiría. ¡Encames L1! ¡Encames L1! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Gracias!